¿Cómo vamos en movilidad? Encontramos primero frente a la malla vial rehabilitada, frente a los metros cuadrados de malla vial rehabilitada. Se observa en la gráfica que para el año 2013 fue muy significativa la rehabilitación de metros cuadrados de la malla vial. Con 601.722 metros cuadrados recuperados en el 2013, frente a 78.020 del 2012, que incluyen la pavimentación, repavimentación y mantenimiento de la malla vial, se evidencia un incremento de alrededor del 600% para el último año. Sin embargo, hay que insistir, que es lo que muestra el gráfico, la tabla que está en la parte inferior de la diapositiva, hay que insistir que más de la mitad de la malla vial de la ciudad al finalizar en 2013 todavía quedó en mal y regular estado, y solo una tercera parte, alrededor del 33.5%, quedó en buen estado. Frente a la desagregación, pues, por comunas de la recuperación de la malla vial, encontramos que se realizó un mayor trabajo de recuperación de la malla vial en las comunas 8, 6, 9 y 7. En contraste, hubo una menor recuperación en las comunas 2, 11 y 4. Sin embargo, la intervención efectuada en vías principales, que no necesariamente abarcan, pues una sola comuna, fue de 496.486 metros cuadrados, lo que indica que la rehabilitación de la malla vial en el 2013 correspondió centralmente a las vías principales de la ciudad. En cuanto a la evolución del parque automotor, un indicador que, pues, está asociado también a distintas áreas de la calidad de vida, encontramos que el parque automotor sigue mostrando una tendencia creciente. Al finalizar el año 2013, la ciudad contaba con 136.521 vehículos matriculados y activos en la ciudad, un 13.2% más que en el año anterior, constituyéndose así en el año de mayor crecimiento desde el año 2008, que es el histórico que mostramos básicamente en la gráfica. Es de aclarar que las cifras, pues, del presente informe no son iguales a las de los informes anteriores, en la medida en que la Secretaría también de Movilidad nos manifestó que ha venido haciendo una depuración del sistema de donde se pueden descargar este tipo de datos y eso, pues, hizo que varios de los años ya evaluados, pues, también cambiaran, digamos, respecto a otros años en los que obtuvimos información de la evolución del parque automotor. Frente al crecimiento de los principales tipos de transporte en Ibagué, pues, encontramos que la camioneta y la motocicleta, con crecimientos de alrededor del 17%, pues, fueron los que mayor crecimiento tuvieron en el año 2013. Coherente con esto, pues, también la participación de los distintos tipos de vehículos, pues, en la participación se encuentra que la motocicleta, pues, es el tipo de vehículo más común y que ha venido, realmente mirando los históricos, ha venido gradualmente ganando participación, alcanzando para el 2013 una participación de 53,7%. Asociado también lo anterior a la accidentalidad, podemos ver también coherente que las principales víctimas por accidente de tránsito en el año 2013, pues, continúan por lesiones, siendo los motociclistas con el 38,2% y los pasajeros, en su gran mayoría de motos, con el 31,3%. Las víctimas de muerte por accidente de tránsito, encontramos que los principales, pues, fueron los peatones, con el 45%, y vuelven a ubicarse aquí también en los primeros lugares, los motociclistas, con el 35%. En cuanto al uso de transporte público, pues, se revisaron algunos indicadores de la encuesta de transporte urbano del DANE. Bien, para el caso de Ibagué, aquí lo que nos muestra esta gráfica es que por tipo de transporte, un bus transportó en promedio para el último trimestre del año 2013, 7,050 pasajeros por mes, lo que equivale a alrededor de 235 pasajeros diarios aproximadamente, siendo estos, pues, los que mayor número de pasajeros transportan en promedio en un mes durante, o que transportaron en promedio en un mes durante el último trimestre del año 2013. Encontramos, en cuanto a medio ambiente, y aquí, pues, hay que hacer también un llamado muy importante, y es que la ciudad aún no cuenta con indicadores eficientes del medio ambiente, y es un tema, pues, que cada vez cobra más importancia en las grandes ciudades, pues, digamos, han venido impulsando mucho la necesidad de obtener y detener esta información para medir cuáles son nuestras condiciones medioambientales. Encontramos, en cuanto a la calidad del agua, el indicador de IRCA, que mide, pues, el índice de riesgo de calidad del agua, encontramos que del total de los acueductos existentes en la ciudad, solo dos cuentan con un IRCA, es decir, con un índice de riesgo de calidad del agua, pues, que está dentro de los valores permitidos. El IRCA del Ibal, que se ubica en un 0,08%, y el acueducto del barrio La Gaviota, con un IRCA de 2,96. Eso quiere decir que son los únicos dos acueductos que están dentro de los estándares permitidos para ofrecer agua apta para el consumo humano. El rango, digamos, de esta permisibilidad está entre 0 y 5. No obstante, hay que también aquí llamar, hacer un llamado también, con otro indicador, que es el índice de agua no contabilizada. Este índice de agua no contabilizada, pues, solamente lo presenta el IVAR, y encontramos que se encuentra en un 42,23%, valor que también supera de manera importante el valor adecuado, que es del 30%. ¿Cómo vamos en cultura, recreación y deporte? Y un poco aquí también hay que hacer un llamado, pues, a este tema, y es que no solamente los bienes materiales, sino los inmateriales, pues, están asociados también a la calidad de vida. Aquí, pues, básicamente, encontramos frente al uso de la red de bibliotecas públicas de Ibagué, que se registró un aumento significativo en el número de usuarios, pasando de un total de 111.740 en el 2012, a 185.110 en el 2013. Digamos, este uso de la red de bibliotecas públicas, en su mayoría, pues, los que asisten a estas bibliotecas, pues, son niños y niñas, y en menor medida, pues, la gente en edad joven asiste a este tipo de bibliotecas. Es importante también tener en cuenta, pues, que el aumento de este indicador está asociado a que en la red de bibliotecas se hicieron y se realizaron muchas actividades que no necesariamente están asociadas, pues, a la lectura y a la revisión, digamos, bibliográfica, que, pues, es la naturaleza de las bibliotecas, sino que se hacen otro tipo de actividades también recreativas y lúdicas para que los niños asistan aquí a estas instituciones. En cuanto al número de afiliados a escuelas deportivas financiadas por la Alcaldía, encontramos que para el año 2013 se evidencia una recuperación significativa, pasando de 3.876 a 6.163 afiliados a las escuelas deportivas financiadas por la Alcaldía. Eso también, digamos, que se debe a un trabajo que hizo, pues, el INDRI con los diferentes líderes comunales para hacer, pues, que más niños pertenecieran y se afiliaran, digamos, a este servicio de escuelas deportivas financiadas por la Alcaldía. ¿Cómo vamos en finanzas públicas? Bueno, en el año 2013 encontramos que los ingresos totales del municipio presentaron un incremento del 17%, ubicándose para este año en 474.865 millones de pesos constantes. Por tipo de ingreso, los ingresos corrientes alcanzaron los 378.657 millones de pesos, cifra que presentó un incremento del 17,2% respecto al 2012. Dentro de este rubro fueron los ingresos no tributarios los que experimentaron un mayor crecimiento con el 20,6%. Por su parte, las transferencias presentaron un incremento del 19% respecto al 2012, alcanzando los 265.196 millones de pesos. Los ingresos tributarios experimentaron un incremento del 13,7% respecto al 2012 y finalmente los ingresos de capital evidenciaron un decrecimiento del 24,5%. Frente a la composición de los ingresos, pues se observa que dentro de los ingresos totales son los ingresos corrientes los de mayor participación. Allí los ingresos tributarios y no tributarios presentan una ligera caída en su participación para el año 2013. Por su parte, las transferencias evidencian un incremento. Los ingresos de capital con un 13% son el segundo ingreso que más predomina, a pesar de una pérdida importante en la participación dentro de los ingresos totales de aproximadamente 7 puntos entre un año y otro. De otro lado, los desembolsos provenientes de empréstitos aumentaron su participación debido al crédito de 100.000 millones de pesos aprobados por el Consejo Municipal. Respecto a los gastos, en el 2013, los gastos totales del municipio presentaron un incremento del 17,4% respecto al año anterior, pasando de 375.033 millones de pesos en 2012 a 440.200 millones en 2013. Este crecimiento estuvo principalmente motivado por los gastos de funcionamiento que incrementaron en un 21.1%. Asimismo, la inversión aumentó el 20,3% mientras que las amortizaciones y los gastos financieros descendieron en un 19 y 17, casi 18% respectivamente. Frente a la composición entonces de los gastos, la inversión ganó participación respecto al año anterior con un 84,8% de los gastos totales por su parte, los gastos corrientes tuvieron una participación del 12%, seguido se encuentran las amortizaciones y finalmente los gastos financieros. Frente a la inversión, para el caso específico de Ibagué, pues hay que analizarla para saber qué sectores fueron los que predominaron también frente a la inversión. En el 2013, perdón, este rubro experimentó uno de los incrementos más altos de los últimos cinco años. Casi el 85% de los gastos del municipio correspondieron a inversión y dicha inversión para el 2013 pues se destinó de la siguiente manera y ahí encuentran pues la comparación con el año 2012. En un 43% se destinaron para educación y cultura, rubro que perdió participación respecto al 2012. En un 27% para salud, rubro que también perdió participación respecto al año anterior. En un 5% se destilaron para agua y saneamiento básico, rubro que se mantuvo igual en la participación de la inversión frente al año anterior. Y 6% para carreteras, transportes y vías, rubro que aumentó en un punto su participación. El 5% se destinó para recreación y deporte, este rubro pues como pueden ver ganó participación en alrededor de 4 puntos y el 14% para otros correspondiente principalmente pues a vigencias anteriores que también ganaron una participación importante respecto al 2012. Frente a algunos indicadores entonces de desempeño fiscal que resumen un poco más lo que vimos anteriormente, primero analizamos pues la ejecución presupuestal de ingresos respecto a este indicador pues se registra se registra básicamente que en el último año se observó una disminución en 3.8 puntos porcentuales respecto al 2012 frente a la ejecución presupuestal de gastos pues lo que vemos básicamente es que en el 2013 se presentó una disminución también pues se pasó de una ejecución del 92,19 al 88,89% en el 2013 frente a la capacidad de ahorro encontramos básicamente que durante el 2013 pues se presentó una leve recuperación pasando del 50,65% a un 52,92% frente al indicador de respaldo de la deuda pues encontramos una un ascenso pasando de 16,60% a un 30,25% otros indicadores que también nos permiten un poco resumir la situación de las finanzas públicas en la ciudad y también pues del desempeño fiscal pues es el es la evaluación del índice de desempeño fiscal que realiza pues el DNP aquí lo que vemos básicamente es que durante el 2012 este índice experimentó una disminución pasando de 74,89% en 2012 al 74,59% en 2012 perdón sin embargo el municipio se ubicó en el puesto 158 recuperando 21 posiciones en el ranking nacional respecto al 2011 hay que aclarar que este indicador no digamos tiene un año de rezago por tanto solamente está para el año 2012 es la digamos año a año encontramos es el año anterior bien durante el 2012 entonces el índice de desempeño fiscal de la ciudad pues experimentó una disminución como les dije pasando del 74,89% al 74,59% entre las ciudades de la red ocupamos el penúltimo lugar con los índices sí más bajos superados únicamente por la ciudad de Cali en cuanto al índice de gobierno abierto indicador que es elaborado por la Procuraduría General de la Nación y que constituye digamos una se constituye como una estrategia preventiva de monitoreo de normas anticorrupción pues promueve un poco todo el tema de la transparencia lo que encontramos es que de acuerdo con esta mención para el año 2012-2013 Ibagué ocupó el puesto 508 entre los 111 municipios evaluados con un IGA de 70,3 posición que significó un descenso de 302 posiciones con respecto a la medición anterior ¿cómo vamos en entorno macroeconómico y dinámica empresarial? en un primer momento pues hay que analizar este indicador macroeconómico que es el de la inflación aquí lo que vemos básicamente es que este indicador experimentó un crecimiento anual de 1.34% cifra inferior en un punto porcentual a la registrada en el año 2012 que fue del 2,33% vemos en este sentido pues que Ibagué se ubica por debajo del promedio nacional en este indicador cuando pues comparamos este indicador con respecto a las distintas ciudades que constituyen la red de ciudades ¿cómo vamos? se observó que Bogotá Bucaramanga y Medellín fueron las ciudades más costosas de la red pues presentaron el mayor incremento sostenido en el índice de los precios durante el 2013 con el 2,43 el 2,08 y el 1,78% respectivamente mientras tanto las ciudades menos costosas para este año fueron Valledupá con el 0,97 Pereira con el 1,19 e Ibagué con el 1,34% en cuanto a la dinámica empresarial pues aquí analizamos básicamente la constitución renovación y cancelación de distintas empresas encontramos entre las empresas constituidas que al finalizar el 2013 se matricularon en las cámaras de comercio de Ibagué y los municipios que hacen parte de su jurisdicción un total de 4,949 personas naturales adicionalmente se matricularon 721 empresas con personería jurídica y 5,602 establecimientos de comercio entre los que renovaron pues encontramos que en el año 2013 se presentó un incremento en el número de renovaciones por parte de las personas naturales pues estas pasaron de 15,230 a 16,183 en el último año así mismo es importante resaltar que 2,287 personas jurídicas renovaron en el año 2013 por su parte 19,378 establecimientos pues también hicieron su renovación en cuanto en cuanto a la cancelación encontramos con relación al comportamiento de este indicador durante el año 2013 que aumentaron pues las cancelaciones ya que 1958 personas naturales cancelaron su registro mercantil por su parte 135 personas jurídicas pues también lo hicieron así en cuanto a los establecimientos de comercio del número de cancelaciones respecto al año 2012 ascendió a 1912 establecimientos cancelados al valor de cancelación pues vale agregarle también que aproximadamente 5,177 empresas no renovaron entre el 2012 y el 2013 y pues que es pertinente analizar qué pasa con esas empresas que pues salen de la formalidad que presenta está registrado en la Cámara de Comercio bueno como conclusiones generales del informe pues vale decir lo siguiente el cuarto informe de calidad de vida muestra que en el año 2013 la ciudad presenta leves recuperaciones en varias de las áreas evaluadas frente al año anterior sin embargo estos resultados no reflejan plenamente un mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los habitantes de Ibarra de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de los distintos indicadores es posible determinar que se requiere prestar mayor atención a distintos aspectos que son de suma importancia para garantizar la calidad de vida los cuales se mantuvieron o presentaron ligeros retrocesos esos son los que van a estar en las próximas consideraciones resaltadas en RO pero sin descuidar además aquellos que presentaron ligeras mejorías que son los que se van a resaltar en las próximas consideraciones en verde vemos entonces que dentro de los ejes transversales la pobreza disminuyó por ejemplo en casi tres puntos respecto al 2012 pero la desigualdad en términos de ingresos se mantuvo en los niveles observados en el año inmediatamente anterior vemos en el área de educación que las matrículas de 0 a 11 en la ciudad se recuperaron en un 1% sin embargo aún no se compensa la caída del 4,7% que se presentó en el año 2012 el crecimiento de la matrícula en el año 2013 fue incentivado principalmente por el incremento en la matrícula del sector no oficial pues esta pasó de 18.119 a 19.481 estudiantes mientras que la del sector oficial disminuyó pasando de 80.668 a 80.324 de otro lado los establecimientos no oficiales continúan teniendo un mejor desempeño en las pruebas a ver once frente a los oficiales especialmente en áreas como matemáticas ingles frente a la salud es importante resaltar lo siguiente las tasas de mortalidad infantil se mantuvieron casi en los mismos niveles del año anterior además las principales causas de mortalidad que se analizan en estos indicadores fueron en su mayoría evitables el porcentaje de niños con bajo peso al nacer aumentó ligeramente respecto al año anterior el umbral de inmunidad en el esquema total de vacunación en menores de un año que tiene que alcanzar el 95% fue únicamente alcanzado por dos vacunas la antituberculosa y la hepatitis B el resto presentaron coberturas que oscilaron entre el 91 y el 93% en cuanto a la incidencia de VIH se observó que año a año se han presentado momentos importantes en el año 2013 o el año 2013 cerró con un total de 718 casos registrados a eso hay que prestarle mucha atención respecto a la presencia de enfermedades endémicas como entende durante el 2013 se presentaron 5.812 casos y 11 muertes motivo por el cual esta enfermedad se constituyó como un problema de salud pública durante el año 2013 la cobertura del régimen subsidiado disminuyó en 1.4 puntos pero en contraste la del régimen contributivo aumentó primeramente en 0.6 puntos la cifra preliminar de muertes maternas evidencia que no se presentaron casos en el año 2013 frente a la seguridad ciudadana se presentó una reducción importante en la mayoría de delitos de impacto sin embargo las lesiones personales fueron la excepción ya que fue el único delito que reportó un incremento en el número de casos correspondiente al 3,3% las comunas 8 y 9 presentan simultáneamente cifras muy elevadas de homicidios lesiones personales y hurto a personas respecto al resto de comunas el hurto a personas continúa siendo el más común entre las modalidades de hurto con una participación del 58% y finalmente el número de denuncias por los diferentes delitos de impacto evaluados para el año 2013 se redujeron frente a la movilidad se observó un incremento sustancial en la rehabilitación de la malla vial de la ciudad especialmente la que tiene que ver con vías principales y en menor medida en las vías de los datos sin embargo es preciso mencionar que a pesar de la recuperación un poco más del 60% de la malla vial de la ciudad en el año 2013 quedó en mal estado y en regular estado y sólo una tercera parte en buen estado el parque automotor presenta una tendencia creciente motivada especialmente por el incremento de vehículos como la motocicleta la cual representa más del 50% del parque automotor de la ciudad aquí se resalta en rojo digamos esto pues porque así digamos el control la regulación de este tipo digamos de asuntos pues no no sea pues en su totalidad pues fácil de realizar si es importante prestarle atención al crecimiento del parque automotor porque afecta otras áreas de la calidad de vida también a pesar de la importante reducción en el número de lesiones y muertes por accidente de tránsito los motociclistas los pasajeros de motocicleta y los peatones continúan siendo las principales víctimas de estos eventos en cuanto a vivienda hay que resaltar que durante el año 2013 la construcción de vivienda de interés social es decir BIS alcanzó el nivel de crecimiento más alto de los últimos cinco años con un total de 2.997 viviendas iniciadas para este año en contraste la vivienda de interés prioritario disminuyó significativamente respecto al 2012 con un total de 236 viviendas iniciadas en 2013 en cuanto a las finanzas públicas es necesario resaltar que a pesar del aumento en los ingresos totales de la ciudad en el año 2013 la inversión en sectores claves como la salud y la educación perdieron participación por su parte rubros como recreación y cultura aumentaron su participación dentro de la inversión total del municipio en cuanto a los indicadores macroeconómicos encontramos que la inflación en Ibagué para el año 2013 pues se viese una tendencia decreciente y también si bien se observan crecimientos importantes en el número de empresas nuevas y renovadas también se evidencia una proporción significativa de empresas canceladas y no renovadas alrededor de 5177 empresas decidieron no renovar su matrícula por lo cual es necesario determinar qué pasa con aquellas empresas que no continúan en la formalidad en cuanto al medio ambiente es destacar pues que del total de acueductos que prestan el servicio de agua potable en la ciudad solo dos no presentan riesgo sanitario según el índice de riesgo de calidad del agua IRCA el IVAR con el 0,08 y el acueducto del barrio La Gaviota con el 2,96% sin embargo el índice de agua no contabilizada supera significativamente el valor adecuado que es del 30% con un índice del 42,2% es de resaltar que IVAR no cuenta con la información suficiente para determinar el índice de calidad del aire y finalmente digamos como una conclusión también general y como un llamado importante desde el programa de Bagué ¿Cómo vamos? vemos que a pesar de la receptividad creciente por parte de la administración para aportar la información que se requiere para el análisis para el presente análisis o el análisis de este informe no se cuenta aún con un sistema consolidado de información que permita un mayor acceso a información pública oportuna y de calidad que además posibilite una toma de decisiones adecuadas para la ciudad todavía es de reiterar que la recolección de la información a pesar de que los secretarios los funcionarios son cada vez más receptivos a ofrecer la información todavía presenta dificultades precisamente porque no hay sistemas de información organizados confiables oportunos y de calidad para la toma de decisiones en la ciudad queremos agradecer finalmente a algunos expertos que nos apoyaron en el análisis del presente informe al observatorio del empleo y recursos humanos de la universidad del tolima al profesor jorge humberto renza y fernando ramírez al programa de administración ambiental y ingeniería mecánica de la universidad de vallia a la docente liliana del gadillo al docente doctor mauricio hernández y el programa de administración financiera el docente luis carlos esquivel quienes nos apoyaron con el análisis de algunos de estos de estas áreas el informe completo como les mencioné este es un informe pues ejecutivo lo pueden descargar a partir de este momento pues en la página www.ibaguecomovamos.org o en nuestra homepage este fue el cuarto informe de evaluación de la calidad de vida desde la dimensión objetiva que analizar el programa y valorizar muchas gracias